Me ha tocado el desafío, creo, más difícil de toda la edición. ¡Guau! Esto es una broma, ¿no? Este es nuestro amigo el bombo. Te pones la correa, eso, con un bolso. Lo del bolso lo entiendo bien. Tengo que estar a la altura. Voy a ensayar hasta que me muera. Es mucha fuerza de dedos. Es muy raro el agarre, pero yo confío en que con ensayo va a salir. Con la muñeca. ¡Pam! 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 Se trata de golpear el curo, no el otro palo. ¡Pam! 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 Es mucha información. Son muchas cosas. Es la pose, la posición del bombo. Si te tiras una hora así, ya soy mayor, me duele la espalda. ¡Un, dos, tres, cuatro! Derecha, izquierda. Me siento muy insegura. Bienvenido a la coordinación. Exactamente. O sea, ritmo, coordinación. No hay altura, ¿verdad? En esta prueba. No, no, por ahora. Es muy difícil. ¡Au! Bienvenida. Un, dos, ¡pam! 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 ¿Me explicas lo que has hecho? Y cuando creía que ahí se había acabado la cosa, llegan las boleadoras. Lo importante es que no se rompa al golpear el suelo con la fuerza que se implica, ¿no? Eso es durísimo. Dale, dale. O sea, no me puedo permitir fallar esta semana.